Hola amigas de Maricor, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos solucionar el problema de la carga lenta dentro de nuestro editor de Elementor. Entonces amigas aquí tenemos lo que es el diagrama de arquitectura de las aplicaciones que nosotros vamos a usar para poder solucionar este problema de la carga lenta. Vamos a trabajar dentro de Wordpress y el complemento del plugin de Elementor. Algunas características del antes y después tenemos a continuación. Entonces dentro de lo que es la página de precios, nosotros abrimos el navigator y vemos que tiene bastantes widgets. En este caso, encabezados, editoras de texto, lotis, encabezados, imágenes, entre otros. Entonces cuando nosotros comenzamos a incrementar mucho más dentro de la columna lo que son los widgets, sea nuestra página principal, servicios, precios, estudios, contactos, se sobrecarga. Y ahora, a eso si le adicionamos que tenemos de repente algún complemento o plugins de Jaws, de RankMath, se va a hacer mucho más lenta. Entonces, ¿cómo nosotros solucionamos este error? ¿Cuál sería el resultado final de aplicar estas recomendaciones que nosotros le brindamos? Tenemos aquí. Ya tenemos las secciones, estamos en la misma página de precios y lo vamos a trabajar con Shortcode. Entonces, por cada una de las secciones entramos a una columna y finalmente ingresa un Shortcode. Tenemos un Advanced Toggle o alternativa avanzada, el cual es mucho más fluido si nosotros incluimos directamente las tablas aquí. Entonces, es recomendable por lo menos usar Shortcodes y Advanced Toggle. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que nosotros vamos a realizar para llegar a estos Shortcodes y a estos Advanced Toggle? Antes de iniciar tenemos que actualizar siempre los plugins de WordPress y Elementor porque de repente tenemos una versión que genera error. Recuerden que siempre las actualizaciones contienen mejoras. Entonces, en este caso se recomienda actualizar los plugins de WordPress y de Elementor. En número 2, vamos a abrir la página con editor en Elementor, la página que nosotros deseamos que esta carga sea mucho más rápida. Entonces, número 2, abrimos la página con editor de Elementor. Va a ser la página que nosotros deseamos que no esté lenta, ya que esté mucho más fluida. Número 3, copiamos las secciones. Recuerden, si tenemos las secciones aquí, copiamos las secciones y vamos a crear las plantillas y pegar las secciones. Salimos de esa página, vamos a plantillas, creamos una plantilla y copiamos las secciones. Por cada una de estas secciones se recomienda usar una plantilla. Vamos a guardar cambios y copiar el código de Shortcode. Cada vez que uno crea una plantilla y pega las secciones, se genera en automático un código de Shortcode, un código de Elementor. Después, en la página de editar insertamos el widget. En la página de editar, en este caso de precios, en este caso de página de precios, insertamos el widget y pegamos el Shortcode de la plantilla. Se basa en Shortcode de la plantilla. Ahí está. Y finalmente eliminar caché y actualizar los cambios para que nosotros podamos ver los resultados. Aquí estamos en Wordpress. Vamos a irnos a las páginas, abrimos páginas y aquí nos vamos a centrar en nuestra página de precios. Precios de página web. Ya está. Ponemos editar con Elementor. Una vez que lo tenemos abierta la página de editor de Elementor, vamos a identificar secciones. Tenemos la parte del header. La segunda sección sería la parte del cabezado. La tercera, la parte de planes, ya está en el body. Ahí están los planes, mensual y anual. Recuerden que este es el servicio de precios de página web Mario. Entonces tenemos tres planes en periodo mensual y también tres planes en lo que es en periodo anual. Para el periodo mensual hay un plan básico, hay un plan medium y un plan premium. En el caso de la primera, es una página web estándar donde solamente hay una sola sección, no solamente hay una sola página y se divide en varias secciones para que pueda la empresa ofrecer todos sus servicios. En la página de plan medium son varias páginas donde se pueden clasificar de repente por principal, servicios, contactos, precios, entre otros. Y finalmente lo que es el plan premium donde ofrecemos lo que es una página e-commerce. Es una página de tienda virtual. Después tenemos identificado otra sección. Esta sección es donde fax, son las preguntas frecuentes, las preguntas y las respuestas. Y finalmente la sección del footer. Una vez que hemos identificado cada una de estas secciones, nosotros lo vamos a pasar. Pasamos las secciones de la página a lo que son los templates o las plantillas. Entonces una vez aquí, nos vamos a ir a plantillas y vamos a crear, añadir nueva. Vamos a añadir dos. ¿Está bien? Porque recuerden que ya tuvimos un vídeo anterior donde agregamos el header. Tenemos un vídeo de agregar lo que es el header y el footer como shortcut. Entonces por ese lado nosotros ya nos vamos a optimizar. Eso ya está optimizado. Lo mismo con la sección de las tablas que también está optimizado. Ya se agrega un advanced toggles y en este caso ya no es necesario optimizarlo. Nos vamos a sentar entonces en dos secciones. La sección del encabezado y la sección de los fax, que son las preguntas frecuentes. Entonces serían dos plantillas. Ahora vamos a añadir una plantilla nueva. Vamos a seleccionar página y colocamos el nombre de la plantilla. Precios, página o de cabecera. Creamos plantilla. Una vez que haya terminado de cargar el editor, pegamos aquí la sección que hemos copiado. La sección de la cabecera, pegamos y pegamos aquí. Y lo mismo será con la sección de los fax, de las preguntas frecuentes. Clic derecho, copiamos y vamos a crear otra plantilla. Página y pegamos el nombre. Ponemos el tipo de plantilla página y pegamos el nombre. Y ponemos el nombre. Precios, página web, fax. Creamos plantilla. Una vez que terminamos de cargar el editor, vamos a pegar. Vamos a pegar la sección. Y ahí está. Para ambos casos tenemos nosotros que seguir optimizando. Vamos a desplegar un poco la sección. Ahí tenemos todo el contenido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es optimizar primero la sección y de ahí vamos a bajar a la columna. Seleccionamos sección y nos vamos a ir a avanzado. En avanzado nosotros vamos a desactivar el margen y volver a activarlo. Aquí también, lo que es el relleno. No queremos que tengan algunas limitaciones tanto arriba como abajo, sino que inicie por defecto. En cero. Desactivamos y volvemos a activar. Ponemos cero. Guardamos cambios. Ahora nos vamos a la columna. Ponemos avanzado y algo similar. Desactivamos y activamos. El relleno también. Listo. En el caso de disposición, nosotros queremos que la alineación esté por defecto. Algo similar con alineación horizontal por defecto. También lo vamos a hacer con los encabezados. Tenemos dos encabezados, un editor de texto y un lote. Entonces para estos cuatro contenidos se va a hacer lo mismo que la sección y la columna. Seleccionamos encabezado, vamos a avanzado, desactivamos y volvemos a activar. Para el caso del segundo encabezado también. Y para lo que sea el lote también. Lo desactivamos y lo volvemos a activar. Ya en esta etapa recuerden actualizar los cambios. Vamos a poner publicar. Si nos sale un error de 405, en este caso recomendamos lo siguiente. Vamos a WordPress y purgamos todo o eliminamos caché. Volvemos a publicar. Recuerden guardar cambios. Publicamos. Listo. Vamos a optimizar ahora lo que son los facts. Tenemos la sección, tenemos una columna y tenemos lo que es el contenido. Tenemos dos encabezados, un editor de texto y dos imágenes. Internamente en la columna tenemos una sección interior que corresponde a lo que son las preguntas y las respuestas. Y si nosotros desplegamos más, vamos a encontrar que es un acordeón. Es un acordeón. Cada pregunta se va desplegando la respuesta. Por cada pregunta muestra la respuesta. Listo. Entonces ponemos primero la sección y vamos a optimizar. Desactivamos. Volvemos a activar. Ponemos en cero. Algo similar aquí. Listo. Ahora vamos con la columna. Avanzado. Desactivamos. Volvemos a activar. Desactivamos. Y volvemos a activar. Vamos en cero. Entonces con los dos encabezados, el editor de texto y las dos imágenes, igual. De manera similar. Ponemos encabezado. Desactivamos. Y volvemos a activar. Ponemos en cero. Listo. Entonces, antes de pasar a la sección interior, vamos a incrementar un poco el tamaño de estas preguntas populares. Seleccionamos el encabezado. Son las preguntas populares. Y en el contenido nosotros vamos a poner el tamaño XL. Y ahí está. Incremento un poco más. Entonces, para la sección interior, la columna y el acordeón, de manera similar, vamos avanzado y colocamos. Desactivamos. Y volvemos a activar el margen y el relleno. Y lo colocamos en cero. Ponemos publicar. Y listo. Entonces, nos dice la página está en directo. Ahora, dentro de la sección de plantillas, actualizar, para poder visualizar nuestras dos páginas que hemos editado. Aquí está. Tenemos precios página web FAX. Precios página web Cabecer. Cada una de estas dos se ha generado su shortcode. Vamos a insertarlo dentro de la página. Entonces, recuerden que aquí tenemos, estando dentro de la página de precios de página web Mario, vamos a incluir los shortcodes. Entonces, eliminamos el encabezado, el editor de texto y el útil. Y vamos a agregar lo que es un shortcode. Ponemos widgets. Ponemos shortcode. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Y aquí vamos a pegar el código que hemos copiado de la plantilla. Le damos y aplicamos. Entonces, en algunos casos, cuando nosotros incluimos lo que es el shortcode, ustedes no van a poder visualizar. Si quieren ustedes visualizar cuál es ese contenido que nosotros estamos integrando con el shortcode desde la plantilla, nosotros tenemos que actualizar la página. Actualizamos. Recuerden siempre guardar los cambios antes de actualizar la página. Actualizamos. Y ahí está. Ahora sí les muestra dentro de lo que es el editor de Elementor. Nos muestra cómo está quedando. Pueden visualizarlo aquí en el editor o también pueden hacerlo por previsualización. Seleccionamos previsualizar cambios. Y ahí está. Entonces, hemos incluido el que es el shortcode dentro de la sección del encabezado. Y ahora vamos a incluir lo que son los facts. Recuerden, eliminamos todo el contenido de la columna para poder incluir el shortcode. Ponemos clic derecho. Ponemos clic derecho. Borrar. Si no, seleccionamos y ponemos suprimir. Entonces, abrimos el widget shortcode. Seleccionamos, arrastramos y soltamos. Seleccionamos y arrastramos. Ya, recuerden que eso estaba el shortcode. Debe ir debajo de la primera columna. Entonces, seleccionamos y lo subimos encima de sección interior. Y ahí está. Dentro del shortcode, nosotros vamos a pegar lo que es el código de la plantilla. Vamos a la plantilla. Estos son los precios de la página web fax. Copiamos el shortcode. Y aquí pegamos. Y ponemos aplicar. Nos faltó eliminar lo que es la sección interior. Terminamos la sección interior. Ahora solo quedamos con el shortcode. Y para poder ver los cambios, vamos a actualizar la página. Entonces, ya tenemos los resultados finales. Vamos a desplegar las secciones. Vemos que están con shortcode. Desplegamos la segunda sección. Y también, esta sección son de tablas. Y tiene un advanced tool. Extrae la información de las tablas desde una plantilla de costos. La sección de los fax también tiene el shortcode. Y finalmente, lo que es el footer también tiene el shortcode. Entonces, estando así, es mucho más sencillo poder editar. Si queremos hacer un cambio del encabezado, queremos hacer un cambio de los fax, nos vamos directamente a la plantilla y se actualiza en automático. Vamos a ver los cambios dentro de previsualizar cambios. Y ahí están. Ahí está el acordeón y está lo que es el footer. Listo. Gracias, amigos de Maricor.